En el judío hay muchos estilos de juego y a la vez muchos estilos de jugadores Están los que son pro players, los que están siempre en las mesas altas Están los que son buenos, que no llegan arriba pero siempre hacen tops o de repente así una vez por dos Están los jugadores que son insoportables, o sea, que tú no puedes ni hablar dos minutos con ellos y hasta ahí intentando pegarles Están los novatos, son agradables, que preguntan todo Están los niños ratas, niños ratas, que son ratas Y están los de internet, sí, los de internet, los que no juegan en la vida real y critican todo Y están siempre en internet jugando y siempre te critican todo Bueno, chicos, este video tratará de esas personas, muy buenas comunidades de YouTube Soy Darkroos y este es el video de las personas que me molestan de la comunidad de Yu-Gi-Oh en internet Muy chicos, vamos a empezar con las personas que detestan en internet Que no saben la cantidad de gente que me saque X Y el primero es el que odia el meta Sí, el que odia el meta Pero no lo odia porque le ganan Lo odia porque son meta Porque encuentra que el juego se vuelve aburrido No entiendo esa necesidad que tienen de escribir su odio Porque hay 5 mazos meta y todos juegan la misma wey Y nadie les gana con mazos divertidos Como Niwatori Full Combo de cada Fuck This World versión 3.2 O con mi mazo Photon Galaxy Eyes O con mi mazo Everstorm, con mi mazo Constellar Y weón, weón, weón Tú no ni jugai, culiao Ese weón ni juega Ese weón está todo el día jugando en internet Ni siquiera va a la tienda Y juega con los weones de allá ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te dignas a hacer eso? Explícamelo, weón Explícamelo Me saca de alquicio, weón Miren esta imagen Miren esa weá La vi en Dueling Network en español Y weón, me sangraban los ojos Me sangraban los ojos Porque no encontraba gente más idiota Más idiota La siguiente clase de persona es La que llora por la censura No podí llorar por censura O sea Este cartón Este cartón Imagínate lo que en Japón Muestre más cuerpo Pero ahí llega acá Y se lo censuran Y el weón queda para el pico El weón No, no entiende por qué ¿Por qué Konami hace eso? ¿Por qué me censuran carne? Weón Weón Por la concha de tu madre No lo comprendo No lo comprendo En serio O cuando les cambian los nombres Como pasó con el Shadow Nephilim Que se cambió al Shadow Construct Weón ¿Por qué? ¿Por qué? Lloras Criticas Algo tan insignificante Como eso O sea No lo comprendo No comprendo Esas expresiones Que tiene la gente Weón ¿Por qué critican? Porque Ah, me censuraste Los pechos de la mina Ah, ¿por qué me cambiaste el nombre? Si era solo algo religioso ¿Por qué? Si el weón Se llamaba Asesino Serial Le cambiaste el nombre ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? O sea Yo puedo jugar tranquilo Con mis cartas Que digan Nombres culiados Piola Digo Normales O nombres simples Pero no A ustedes les gusta Que sean satánicos Ustedes son Hardcore Son del infierno Ustedes están del infierno Porque son los más trash Los más hardcore Y les digo Están todos los maricones Si pues weón Si culiado La otra clase de personas Es la que Al ser alguien Que hace tu video en YouTube Esa persona Te saca en cara Tu errores O sea O sea O sea Yo cuando salió World Superstar Lo anunciaron Y dije Oh, podría venir Noven Oh, sería bacano, ¿no? Todos creo que pensaron Que era Innoven Ah, pero no Cuando salió El spotlight De las cartas Que iban a venir Vino un Y me vino a decir Que Ah, pinche idiota Te equivocaste Y ¿Sabéis cómo le respondí? Así No, no No tuve expresión de rostro No tuve sensación En putearlo Ni nada No lo puteé No le hice nada Al igual dije Ya ¿Y? ¿Y qué tiene? Bueno Tú mismo Te equivocas Yo me equivoco El concha de tu madre Al frente se equivoca El de la esquina Ya se equivoca Los que están en internet Se equivocan Y no creo que haya nadie Que no se haya equivocado Una vez Pero no Como yo hago videos Tú tienes que venir Y sacármelo en cara ¿Por qué? Porque eri un ¡Ca! ¡Qué chistosa la chica, güey! Y están Los últimos Los que No entiendo ¿Por qué hacen estos? Los que ponen Esta carita ¿Por qué? ¿Qué mierda? ¿Significa Esa Güey ¡Culeado! ¡Ah! ¡No lo entiendo! En serio No lo entiendo Es como ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jue, jue, 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 jue! ¿Por qué? ¿Qué hace esa ¿Por qué? Es como que Quedan boquiabiertos Que están Respirando aire Que están exhalando aire Que quieren que le metan El pico en la boca No entiendo El sentido De esa güey Y perdónemelo Yo sé que Hay amigos míos Que también la usan Pero Ustedes Son unos Conchetos No los soporto A esas personas No las soporto Y bueno chicos Hasta aquí ha llegado el video Recuerden comentar Si se dice Y denle dislike A este video Si chicos Porque yo sé Que más De algún Jugador Se sintió Identificado En esta güey Tal vez los que son Mis amigos no Porque en realidad No tengo amigos así Pero los que están En internet Yo sé Yo sé Que van a llegar Y van a decir Darkroos 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 Y yo voy a estar Ahí tomando una bebida Hablando con mis compañeros Jugando sus Heroes of the Storm Y me va a importar más Y como ya saben Pueden dar ideas Para los siguientes videos Yo ya tengo El deck profile Y una exhibición Aquí preparadas Que las voy a tirar Después de este video Porque me apetece Subir esto Me apetece Me encantaría Y le quiero mandar Un saludo a mis compañeros Que son La Chicaoyín Caja Loca TSG A Mew2Watch Más que nada A Androx Y a Yu-Gi-Oh! Illuminate De Puerto Rico Así que no olviden Conten, suscribirse Denle like al video Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! Adiós